Saludando, saludando, saludando acá, saludando, 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 saludando y pasamos, 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 saludando y pasamos Pasamos y nos acomodamos. Hola, hola, hola. Ah, pasamos por agua. Chicos, los últimos chicos que entraron se sientan acá. Pasamos, pasamos acá adelante. Vamos, vamos. Saludamos, saludamos y pasamos. Saludamos y pasamos. Hola, 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 hola. Vamos, vamos, vamos. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Compañate, aquí en la hora. Hola, hola.